Hoy estamos aquí en la mesa de análisis de los miércoles, esta vez nos acompañan Luis Fernando Macías, Catedrático de la Universidad de Guanajuato, directivo de su División de Ciencias Sociales y Humanidades, o director, mejor dicho, y Ramón Isaguirre, abogado y síndico en el municipio capitalino de Guanajuato. Un gusto estar en Zona Franca, un gusto compartir la mesa con Luis Fernando, pero hay que estar con nuestro... Aquí en carácter de analistas. A ver, esta semana empezó con la conferencia de prensa en León de Héctor López Antillana, señalando que una conferencia de prensa esperada, que él mismo había anunciado que iba a ser un corte de caja de cómo le entregaron la administración municipal, bueno, pues sus antecesores, una administración que tuvo dos titulares por un interinato, Bárbara Botello, dos años y fracción, Octavio Villazán, el resto. Y Héctor López sale y dice que, bueno, pues que es un desastre lo que recibe para terminar el año, que casi hay agujeros por 300 millones de pesos. Hay que recordar que el presupuesto de León es cuatro mil millones de pesos, esto alcanza un 7.5%, pero que no encuentra ahí ninguna irregularidad como para fincar una responsabilidad que va a esperar a que concluyan las auditorías. Pero el tono es un poco... bueno, pues el tono está a tono con lo que la gente está esperando que se le diga, como una censura muy fuerte al anterior gobierno, por lo menos muy desordenados. Sin embargo, pues esto genera un anticlímax cuando te dice, bueno, sí, te entregaron eso, y qué procede, o sea, hay impunidad total o qué pasa, críticas en redes sociales, los medios de comunicación ni siquiera le dan mucho espacio a la noticia, no se llevó ninguna, ocho columnas en ninguna parte, y hasta origina que algunos de los implicados, como el ex tesorero Roberto Pesquera, salgan a Twitter y digan, a ver, así son todas las administraciones, también nosotros encontramos faltantes, el coche está desvielado hace 20 años, y cada quien hace lo que puede con lo que le toca, ¿no? El contexto amplio. ¿Qué mensajes manda esto a la gente, a los ciudadanos de la clase política? Está complicada la pregunta. Bueno, yo abono un poco en el contexto, porque en este contexto también hay que decirlo, que las administraciones que entramos el 10 de octubre, bueno, se tiene un plazo de 45 días hábiles para rendir un informe de cómo se encontró. Este plazo es parte del propio proceso de entrega y recepción, y yo creo que a lo mejor, bueno, es parte de la información que está teniendo el propio ayuntamiento entrante de León, de cómo, o sea, en este Inter hay una serie, o debe haber una serie de acercamientos con la administración saliente sobre los detalles finos de falta esto, pues por el estilo, y las cosas que no se pueden solventar. Al final de cuentas, esto, que es un plazo que concluye la próxima semana, insisto porque son 45 días hábiles, va al OFS, y el OFS evalúa esta serie de irregularidades, si es que las hay, o bueno, este informe en general, ¿no? Yo quiero, a mí lo que me brinca mucho, Hernando, es, si bien hay auditorías, y yo creo que todas las administraciones están en estos procesos naturales, las puede haber por el cambio de un titular de una dirección, también lo cierto es que suena muy contradictorio hablar de un boquete de 300 millones de pesos, un boquete de este tamaño, y como lo mencionas, no estar hablando de responsabilidades específicas en torno de este boquete, es como la mitad nada más de lo, o sea, encontrar una supuesta irregularidad y no ponerle nombre y apellidos a esta irregularidad. Como una práctica difamatoria, ¿no? Pues descalificatoria, por lo menos, o sea, tal vez que se trata de descalificar, y bueno, si hay las irregularidades hay que decir quién las cometió, ¿no? O bien, hay que decir puntualmente cuál es el proceso que va a determinar estas responsabilidades, ¿no? ¿Qué se está haciendo en torno a cada una de ellas? O sea, se inició un procedimiento administrativo en la Contraloría, se inició en el OFS, dependiendo, insisto, del origen de los recursos, ¿no? Habrá cosas que se tengan que iniciar incluso ante la Auditoría Superior de la Federación, etc. Tal vez no toca a un presidente municipal decir el responsable es fulano de tal, ¿no? Bueno, el doctor López Santillana dice cosas como esta, hay ocho casinos en la ciudad funcionando irregularmente. Bueno, de todo mundo nos acordamos, la mayor parte de ellos los autorizó Sheffield, ¿no? Entonces, es un corte en caja de que… Qué feo ahí, sí hay… No te alejes tanto del micrófono. Hay 300 gasolineras, una cada dos cuadras y… Mira, a mí lo que me preocupa es como la manera en la que se reitera esta idea de la clase política se comunica a sí misma a través de los medios. Entonces, no importa tanto, digamos, si la población recibe o no recibe un mensaje, lo importante es que lo reciba, digamos, el rival o el oponente o el competidor o incluso el amigo político y entiende el mensaje. Somos el ring de una pelea de sombras. Sí, nosotros nos comunicamos entre nosotros mandándonos noticias. Fíjense cómo me dejaron el chiquero, ¿no? Bueno, era el… Fíjense cómo… El carro desvielado. El carro desvielado, decías tú. Fíjense cómo… Hay un agujero de dinero, etcétera. Y para un candidato que se había posicionado ante la opinión pública como… Va, que va, ¿no? Un poco la vuelta así como de Indiana Jones, el vaquero salvador. Ahora sí, caiga quien caiga, no voy a permitir. Incluso con esta actitud desafiante, intimidadora, ¿no? De un hombre grande con posibilidades de toma de decisiones radicales, rudas, firme, ¿no? Con una visión clara de lo que ahora sí le hace falta. Salga y te diga, bueno, pues es que nos hicieron agujeros en el dinero, se nos escapó el chapo, nos dejaron sin… No sabemos qué está pasando. No sabemos qué está pasando, déjennos un poquito de ver. Digo, algo, alguien le jaló las orejas, alguien le dijo en su imagen, tienes que bajar la fila. Hicieron una encuesta y salió a relucir que se estaban viendo débiles, entonces de voto pronto quieren asumir una posición que no tienen las bases. No, 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 ¿dónde están? ¿Quién nos está leyendo? O sea, es un mensaje interno, es un mensaje para su partido, es un mensaje para quien quiera ser el próximo gobernador, quién sabe. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía… Pero es muy suspicaz, y si nada más es un asunto de incompetencia. Bueno, es que lo voy a decir un poco… Bueno, desde el punto de vista de la ciudadanía hay que ver un poco esto al revés, ¿no? Es decir, ¿cómo podría captar la expectativa de un ciudadano que escucha esto y vuelve a decir los temas importantes del gobierno y para el gobierno son los que tienen que ver con lo que todos ya sabemos? Sospecha de corrupción, sospecha de fraude, sospecha de que somos una bola de timoratos a los que nos chamaquearon y nos dejaron sin dinero. Y nunca hay una lectura sobre otro tipo de programas y otro tipo de proyectos que marcarían continuidad o discontinuidad en la política pública. Pero a ver, yo creo que hay… insisto, yo creo que es un tema también muy coyuntural. A ver, está, insisto, este proceso de entrega-recepción, Luis Ardondo, en el que se está… sí se genera una expectativa, incluso por los propios medios, sobre cómo se recibió. Y el cómo se recibió, yo creo que el caso de León… a ver, a mí me ha tocado participar en cómo se recibió el caso de Guanajuato, pero a ver, cómo se recibió el caso de León. Después de una serie de señalamientos, casi desde el inicio de la administración de Bárbara Botello hasta la conclusión de la administración, tienes que mandar un mensaje, o yo lo veo así, va a decir la administración, además de otro partido, cuando recibimos bien, entonces como que rompe todo. O sea, a mí me da una idea de recibimos mal, pero no sabemos qué tan mal todavía, cuando los plazos ya están, y vamos a ver de qué tanto… A mí no me… insisto, un boquete de 300 millones es algo así como… que vendrá siendo como dos terceras partes, poco más, tres cuartas partes, el presupuesto de Guanajuato Capital. O sea, nada más para dimensionar el tamaño del boquete. Y ni nos dicen dónde está el boquete, ni de qué se trató el boquete. Yo he dicho aquí en esta mesa, en otros espacios, que recuerdo mucho a Carlos Medina Plasencia en 1991, cuando recibe el interinato. Y yo no sé si asesorado por Carlos Salinas, por Salvador Rocha o por quién, Carlos Medina sale y dice, vamos a nombrar un auditor especial que investigue lo que dejó Corrales Ayala y Raúl Almada en aquella época y nombran a Felipe Polo. Estaba el auditor normal, que era Juan Pablo Luna Mercado, y nombran a un tipo con facultades plenipotenciales para meterse en todas las dependencias. Y varios meses después, Felipe Polo fincó unas denuncias ante el Ministerio Público por determinados casos y hubo gentes detenidas. ¿Qué Carlos Medina no se acuerda de eso que hizo que le salió bien? ¿Por qué llegar ahorita? Bueno, ahí está el síndico del ayuntamiento. ¿Por qué llegar con estas ansias presionadas por la opinión pública, también tratando de tapar su propia ineficacia para echar a andar la administración? Tuvieron largos cuatro meses para hacer la tarea. Había diversas formas de llegar sin formación. El contralor era panista. Había los regidores en el ayuntamiento que estuvieron metidos. Bueno, los regidores eligieron a Octavio Villasana en un pacto con Bárbara Botello. Había complicidades, había vasos comunicantes. Yo creo que lo principal que me queda a mí es que Héctor López se desploma en cuanto toma posesión de la expectativa que la gente tiene. De la que tú mencionaste muy bien. El va que va, ya ni quien se acuerde. Ese es el mal mensaje que se está mandando en este momento. Ya dejen de lado Bárbara Botello, ya pasó. Creo que está súper ultra recontra juzgada por la opinión pública. La pérdida de la elección. Bueno, el hecho que prácticamente ya ni siquiera venga León. Ya se trasladó a vivir a la Ciudad de México. Pero el panismo lo que está mostrando es incapacidad para traducir eso en señalamientos concretos. Que le digan a la gente por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué tenemos tan mala impresión de Bárbara Botello? ¿Por qué tenemos la impresión de que hubo un saqueo? O no lo hubo y entonces díganlo. Pero Héctor está leyendo una realidad con demasiados mensajes y su equipo es incapaz de procesarlos y definir una línea. Un equipo avejentado. Una administración que se dice sorprendida por algo. Con estos procesos de transición, Ardondo, de cuatro meses más, lo que dio la campaña y como bien lo reseña Ardondo, más la información que pudo obtener desde adentro, y me refiero legalmente, no se puede decir sorprendida. O sea, no hay sorpresa que justifique nada. Sorpresa, perdón, pero huele a improvisación. Dicen que política. Dice Carlos Navarrete que le pasó ya a él mismo, que en política no hay sorpresa sino sorprendidos. Sí, no, no. Alegar una sorpresa como manera de casi pretexto a mí me llama de veras a improvisación. Y si algo no tiene, Héctor López Antillana, es improvisación. Es una gente que ha sido secretario del gabinete estatal, que ha sido gobernador interino. Vamos, que en términos administrativos presenta unas... Secretario de gobierno. Secretario de gobierno. Presenta cartas curriculares bastante destacables. Por eso yo les digo que no tengo... Es decir, algo debió haber pasado a nivel político que le movió el tapete al perfil... Pero tú estás en la teoría de la conspiración. Mira, no porque sea conspiración, pero mira, al perfil del personaje que le construyeron a Héctor probablemente no compatible con las cualidades y los méritos que podría tener el propio Héctor. Bueno, pero es que a lo mejor... Es decir, Héctor... A lo mejor el perfil es el correcto, pero no es el perfil para alcalde. Es decir, Héctor tenía probablemente mucho más... Tiene... O sea, Héctor tiene un excelente manejo de gentes en corto, tiene capacidad de decir cosas. A ver, es como Urbano el sábado en el partido de América con el yo. No, Urbano. Estaba jugando muy bien como extremo, metió un gol, creó peligros, metió los centros más peligrosos. Y lo pasa a la tercera. Eso es charzal de lenta, ¿eh? Pero agarra y lo baja de la tercera y desaparece del partido. O sea, Héctor López era un punta allá, metió un gol con la inversión extranjera y agárra y se lo mete. O sea, un tipo, un académico con formación en economía, con visión internacional. Yo creo que fue de las primeras personas que dejó claro cuál era el papel de Corea, ¿no? Por ejemplo, en el concierto internacional, en este medio académico en el que nosotros nos movemos. Entonces, Héctor es un tipo, digamos, que no le quedaba, digamos, ofrecerse o venderse como lo vendieron. Una vez que llega a la administración, y me parece que se da cuenta de los problemas que va a tener para gobernar, tiene que bajar el perfil a costa de lo que su partido invirtió, digamos, en expectativas sobre ese personaje, no por conspiración. Y una cosa más, a lo mejor, rápidamente, que quizá no, tampoco tenga mucha razón, había que pensarlo más profundamente. Pero una cosa que me parece muy importante con respecto a este juego, digamos, de baja o cambio de expectativas, es que tú nombraste la transición. Y la transición, o sea, no era lo mismo hacer una campaña con opositora a Bárbara y una serie de cosas que se podrían, digamos, contrastar, que haber recibido la administración de un sujeto, desde mi punto de vista, como fue Octavio Villazana, que hizo lo posible por encontrar efectivamente una mediación de transición. Si escuchamos algunos de los audios que han circulado, podemos ver que, y como lo dijimos en una de nuestras primeras cabezas al respecto, Bárbara Botellos siguió gobernando desde la licencia. Hablaba con cada uno de los funcionarios de la administración y le seguía pidiendo cosas. Entonces, ahí puede explicarse parte de este desorden. Había órdenes y contraórdenes. Yo haría nada más también un apunte así rápido. Tengamos en cuenta que no es una conclusión. O sea, esta declaración, un tanto, a lo mejor hasta a la ligera, insisto, y me atrevo a decirlo así, porque no proporciona más información sobre cómo se llega a esta cifra, ni de dónde se obtienen, ni cómo... No es una parte conclusiva de lo que se está encontrando. En términos políticos, Ramón, es muy importante, porque son los mensajes que mandas. A lo mejor hoy es cuando Héctor López necesitaba decir hay un desfalco y hay responsables y vamos a ir tras ellos. Porque hoy le puede servir. Si en seis meses sale y resulta que sí, Roberto Pesquera tiene un desfalco y lo vamos a detener, a lo mejor en ese momento ya no le sirve de nada para la gobernabilidad de la ciudad, porque está inmerso en una serie de problemas que ya ni con eso lo puede resolver. Es la lectura de los tiempos políticos. Y ellos lo están haciendo, porque si no, no hubieran hecho una rueda de prensa, por cierto, en un pésimo formato, sin reflejar autoridad, sentados en una serie de sillas en frente de los reporteros, sin un espacio de por medio de una mesa o algo con Chuy López, como yo hago la broma que con un calcetín de un color y otro de otro, pero no, en realidad sin corbata. Yo sentí que, bueno, ¿qué pasa? Parecía una tertulia de académicos presentando un libro medio malón. Que nadie había leído, debes explicarlo a todo el mundo. Bueno, si quieren, vamos a pasar al otro tema que también tiene un poco que ver con estas lógicas. Sergio Tobar, el delegado del Instituto de Antropología, hace unos señalamientos. Por cierto, yo digo que Sergio está haciendo su chamba como pocos delegados del INE, antes y como pocos delegados en general ahora. Claro, claro. Pero, ¿por qué a él no le toque esa responsabilidad? Pero dice, estos dinerales que se han gastado en elefantes blancos como el nuevo Congreso y la nueva sede de la Universidad de Guanajuato en Marfil, rompen con el esquema arquitectónico de Guanajuato totalmente. Y no, y bueno, independientemente de quién los hizo, quién los planeó, quién los diseñó, del lado del municipio no existe la instancia que esté vigilando esta situación. Un tema que es capital, ¿no? Que es el patrimonio, ahora sí que de la ciudad patrimonio y que es algo que tú puedes usar para muchísimas cosas como discursos, para el turismo, para una serie de cuestiones, ¿no? Que no se está cuidando. O sea, Guanajuato ha conservado por siglos una fisonomía y de pronto en estos últimos años vamos y le vamos a la torre, ¿no? Sí, yo creo, coincidiendo mucho contigo, creo que Sergio Tobar está aportando algo que le hacía buena falta a Guanajuato en su contexto de ciudad patrimonio de la humanidad, que era una visión global de la ciudad y del entorno. Cuando hablábamos de patrimonio de la humanidad parecía que nos estábamos refiriendo nada más al centro histórico y cuando se atrevía a hablarse más allá, entonces se hablaba de estas poligonales que es bastante difícil ubicar, así ya... Y como arbitrario, ¿no? Sí, y Sergio creo que va más allá del tema de si la poligonal pasa por este límite o no pasa por este límite y plantea a la ciudad como un contexto general, ¿no? Y al tema patrimonial de la humanidad como un contexto general. No es sólo relevante, claro, tiene una relevancia importante lo que pasa en la zona monumental, sino todo lo que pasa en el contexto. Y esto creo que está aportando una visión que inédita en el INAH, por ejemplo, el tema de las afectaciones a la imagen que lo menciona con estos dos edificios y con el tema de la Casa Colorado, del Hotel Casa Colorado. Ahí sí se pudo actuar a tiempo. Bueno, se actúa... Bueno, ojalá se hubiera actuado a tiempo. Actuar a tiempo hubiera sido no conceder ese permiso. Esta administración actúa recién entrando a través de un juicio de lesividad suspendiendo esta obra que puede llegar a tener un costo importante para la administración. Ojalá hubiera sido, insisto, antes. Pero esta visión de Guanajuato como patrimonio de la humanidad, así rebasando las fronteras poligonales que trazan estos acuerdos, yo la comparto. Me gusta mucho porque creo que puede dar también una idea de protección de contexto más amplio. Creo que Luis Fernando no tanto. No, mira, yo estaba pensando, bueno, Totobar tiene una experiencia internacional importante, ¿no? Tiene una visión y efectivamente recupera el nombramiento. Es decir, es Guanajuato, capital, su centro histórico, sus caminos mineros. Sus minas adyacentes. Sus minas adyacentes. Es decir, es el sistema Guanajuato un poco. Exacto. Y yo me río un poco porque digo, bueno, esta es una broma que no es así muy... Pero a veces se confundió si la ciudad, sus caminos y sus centros mineros eran el patrimonio de la humanidad o sus habitantes. No. Y no, no, me queda claro que algunos sí piensan que lo son, ¿no? Entonces, el modo de vivir la gestión de ese patrimonio no ha sido muy cuidadoso ni muy ordenado. No, por supuesto que no. Y desde el punto de vista, digamos, de los liderazgos que pudieran decir claramente, mira, esto sí es patrimonio, lo podemos vivir de tal manera e incitar, digamos, o concitar a una serie, digamos, de acciones y de modos de vidas populares que permitan efectivamente que Guanajuato sea vivido por sus propios habitantes como patrimonio de la humanidad y respetado como tal. Y por otro lado, que efectivamente ciertas autoridades o ciertas, digamos, iniciativas privadas, entiendan efectivamente que esa es una administración de todos, ¿no? Y se ha transgredido muchísimo la norma de construcción, pero también la norma de comportamiento turístico. Por supuesto. Ahorita están parando una obra privada. Ajá. Y bueno, si la demolieran, creo que harían historia. Por supuesto. Porque hacia el futuro habría una lección muy importante. Pero me llama la atención que las otras que mencionó Sergio Tobar son obras públicas, son de entidades públicas. O sea, el Congreso, la Plaza Pozuelos, la Universidad de Guanajuato. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nadie dice que no se hagan edificios modernos y construcciones. ¿Alguna vez se hizo la Clínica del Issste en Guanajuato? En los años 70, ¿no? En los años 70. En los años 70, sí. La Clínica del Issste es un edificio, ya se hizo vieja y todo, pero que no constó de edificios monumentales. Era funcional y estaba pegada a los cerros. Tú la ves discreta. Es discreta, no rompe, está, digamos, camuflada en el paisaje guanajuatense. Pero hacer estos megalómanos edificios, homenajes al ego ahí de los funcionarios en turno, como el Congreso de Guanajuato. Con un estilo Disney tardío, así. Horrible. Además, uno de Chile y otro de dulce y ni siquiera una visual. El de ladrillo, el de la Universidad de Guanajuato, el otro de cristal. Bueno, no te digo. Yo creo, y aquí va una especie de comercial, buena parte de este reclamo a recuperar visuales y a recuperar este entorno, no solo del centro histórico, bueno, fue, yo creo, uno de los logros del movimiento de la gufa. La defensa de la gufa, que por cierto, cumple cinco años, el próximo 5 de diciembre, el haber ganado el plebiscito aquel, bastante importante, bastante relevante. Uno de los argumentos que expresábamos en aquel entonces y que en el que después nos acompañó gente de ICOMOS, gente del PUEC de UNAM y muchos académicos de la universidad, fue el recuperar, el no, bueno, no recuperar, el no lastimar visuales, en este caso a cerros tan emblemáticos como los picachos y la gufa, ¿no? Creo que esto es parte de lo que recoge en buena medida Sergio para hacer este planteamiento y decir, vamos un poco más allá, ¿no? Bueno, comento, en una reunión de la Comisión de Desarrollo tratando el tema de Casa Colorado, alguien decía, bueno, es que quien otorgó el permiso por parte del municipio vio que cumplía toda la normatividad municipal y yo expresé mi total desacuerdo porque decía, bueno, ¿y de cuándo acá se tiene que cubrir nada más en una ciudad patrimonio la normatividad municipal? cuando tienes una normatividad nacional a través de la Ley Federal de Monumentos y tienes una serie de convenios internacionales firmados por el Estado mexicano que te llevan a proteger también esto. Entonces, si tenemos a un director o un director... Bajo la normatividad municipal de Teotihuacán yo creo que alguien puede permitir que construyan ahí. Exacto, entonces... Encima de la pirámide. Esto es tal vez algo de lo más, más relevante del posicionamiento de Sergio Tobar en el decir, a ver, trascendamos y veamos todo el marco normativo que protege incluso el internacional y busquemos una protección adecuada a Guanajuato. La idea, el reglamento de construcción tiene este consejo de asesores. Entonces, la idea de Sergio que yo la comparto es que no solo sea un consejo de asesores que vaya un poco más allá a un consejo de manejo de estas zonas. Yo creo que requerimos en esto autoridades no individuales, autoridades colegiadas con una gran representación... Con participación social. Por supuesto, que eso es elemental. Me digo mucho porque el patrimonio el patrimonio de la humanidad no es un patrimonio de nadie. Alguien tiene que cuidarlo. Alguien tiene que mantenerlo. Alguien tiene que... ¿Han visto el polvorín que está situado frente al Supremo Tribunal de Justicia? Sí, sí, sí. Las condiciones deplorables en las que se encuentran. Sí, que quedó además con un muro pegado. Pero aparte sucio, con hierbas adentro que crecen y que nadie limpia con una lámina que tapa la entrada para que no pasen allí a hacerse sus necesidades. Nadie... El ganado, ¿no? Es una pequeña construcción sin mayor valor artístico quizás, pero sí histórico del siglo XVIII donde se guardaba la pólvora fuera de la ciudad para evitar accidentes de la pólvora de las minas. Que ahora parece estorbar. Está metido ahí con un calzado. Ajá, exacto. Y derribaron a otro igual que estaba donde hoy está la Plaza Pozuelos. No la derribó la Plaza Pozuelos. La llenaron de escombro cuando hicieron el Supremo Tribunal de Justicia y ya era Secretario de Obra Pública Eucario Guerrero. El hermano de Nicéforo Guerrero. Ya fallecido, ¿no? Entonces, llama la atención que de la propia autoridad no haya respeto por esta situación. Pero los particulares qué mensajes reciben, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ojalá, mira, lleguemos a tener así más participación. Déjenme desviar tanto del tema. Ayer se logró un nivel de participación ciudadana y de expertos inédita en el tema de... Y además afecta mucho, tiene una trascendencia muy grande en el tema de embajadoras y el riesgo este de los árboles que hay. Yo creo que fue mucho, muy relevante. Estábamos 12, bueno, cabezados por el presidente municipal, 12 miembros del ayuntamiento y había pues buena parte de las organizaciones ecologistas que han venido teniendo opiniones muy puntuales, muy técnicas, muy precisas y al final se llega a un acuerdo en torno al manejo de toda esta situación bastante relevante. Y consensado. Sí, por cierto, una de las cosas que evidentemente salió a flote no solo es el tema de estos árboles grandísimos, ¿no? La urea de la entidad. Ajá, sino el tema de la remodelación de la otra parte y que entre las manichuras de esta remodelación, bueno, pues ya ven claramente los arriates rotos por las mismas raíces que, a decir de gente con una capacidad como Jorge Cervantes, Jaury, como Ángel Arcos, como Julián Gaxiola, como Roberto, como Ricardo Torres, jamás se debieron poner porque es una agresión enorme al árbol mismo y en riesgo al árbol. Eso es muy reciente, ¿no? Eso es muy reciente. Eso es muy reciente, ¿no? Bueno, bueno, dejamos aquí la mesa, ¿les parece? Para concluir ya a la revista de la Unión unos momentos más, nomás un corte de información local y, bueno, aquí nos vemos pronto, ojalá venga el más seguido. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias a todos, gracias. Voy a una pausa, Luis Orlando Macías, Ramón Isaguirre en esta mesa de análisis. Regresamos con algo de información antes de terminar. Gracias, Ramón Isaguirre. Gracias, Ramón Isaguirre. Gracias, Ramón Isaguirre.